¿Qué pasa? No te muevas, amor. ¡Basta, basta, basta! ¡Tramposo, tramposo! ¡Basta! ¿En serio? ¡Zora! Seid, no sigas esta lucha interna. Quieres verla, eso es obvio. Tu sonrisa es suficiente para ella. Te abrazará, solo debes decirle que la extrañaste. Y regresará a ti como siempre, créeme. ¡Gracias! 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 Gracias. Todos iban a pensar que era un monstruo porque no sonreíste desde que entramos al lugar. Me reí gracias a ti, Petro. La última vez que bailé, había sido con mi padre. Por lo que veo cada vez que me marcho, no te acercas más y más a sur, Petro. Paciencia, inteligencia y maldad. Cuando estas tres cosas se unen, resultas tú, Petro. Seid, por favor, cuida tus palabras. Seid, por favor. ¿Tu compañero no puede hablar? Por favor, dime que solamente no es un hombre que baila. Seid, por favor, no arruines la noche. Vayamos afuera. No, Petro, no haré tal cosa. Porque no voy a poder controlarme si vamos afuera. Mírenlo. Kurt Seideminov. Haciendo lo que mejor sabe hacer otra vez. Solo muestra su fuerza. Por favor, disculpen. Si no tienen más veneno para tirarme, ya es momento de retirarme. Disfruten de la noche. Que la música comience. Te amo, Zura. Te amo tanto. Te amo tanto. Te amo tanto. ¡Gracias! Dios Todopoderoso, dame paz. Si me estás probando, pruébame con felicidad. Si no tengo paz y felicidad, dame fortaleza. Dame la voluntad para olvidar a Seín. Pero espero que no hayas manchado tu corazón con relaciones malas o falsas. Buenas noches. Tráenos lo de siempre y los mejores aperitivos. Escógelos tú. De acuerdo. Tengo muchísimas ideas, Elil. ¿En qué estás pensando? Esta vez tomaremos lo que tomaron los invasores y se lo devolveremos a la gente. No lo van a ver venir. Eso no es tan fácil como entrar al depósito de Petro y Billy. No te preocupes. Lo planearemos detalladamente. Gracias. Por todos los bandidos muertos. Por un lobo que se hace cada día más famoso. ¿Nos sentamos? Súlame. Sí, lo siento. Seguíte. No vayas. Está bien. Solo quiero saludar. No causaré ningún problema. Sí. Buenas noches. A ti también. Seid Aminov. Serge Dorio. Un gusto conocerlo. Igualmente. que tengan una linda velada. Muchas gracias. Al verte ahora entiendo por qué llorabas en la iglesia. Entiendo que el nombre de tu angustia es Seid Aminov. Sura. Créeme, no tienes de qué preocuparte. Yo te entiendo y aún sufro por mi difunta esposa, pero estoy feliz de estar a tu lado. y si sientes lo mismo, es suficiente para mí. Claro. Veamos qué podemos comer. Seid. Seid. Seid, detente. ¿A dónde vas? Seid, espera. No sé si será bueno decírselo, Petro, pero quizás si se entera a eso le dará fuerza para levantarse. Está muy triste y todo es en vano. Se lo vamos a decir después de hoy. ¿Qué es lo que van a decirme? ¿Qué me están ocultando? Quiero que te cases conmigo, Sura. Si lo deseas, podemos irnos de aquí. La semana próxima parte un barco hacia Inglaterra. No, Petro, en serio. Dímelo. ¿Qué me están ocultando? ¿Tina? Seid. Se está cazando en este momento. Cariño. Oh, sí, sí. Gracias, Ala. Se ve muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Oh, gracias, Alá. Te ves muy apuesto. Gracias. La novia es afortunada. Gracias, Alía. Vamos arriba. Nos están esperando. Usina está bien. Hola. Por favor, más rápido. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Aceptas a Murbeth como tu esposa para siempre? Sí. ¿Cuándo me lo contaron? Me dije, no es posible, Seid sería incapaz. No podía creerlo a menos que lo viese en persona. Mientras corría por las calles de Pera, seguía diciéndome, no es posible, no es posible. Querida, por favor, siéntate. Sura, vamos afuera. ¿Cómo hiciste esto? Sura, vamos afuera. Deténgase, señor Seid. Si da un paso más, vivirá una vida de perros. No permitiré que lastime a mi hija. Yo lo haré entristecer, haré entristecer a todos, pero no permitiré que la lastime. Emine, por favor, cálmate. No puedo, yo sabía lo de la maldición de Pera y aún así la entregué a mi hija. Cálmense, nadie va a lastimar a nadie aquí. Le hice una promesa y voy a mantenerla. Vamos, Emine, Seid no pretende hacer eso. A sus lugares, vamos. No llores, Sura. Tranquilízate. Te irás de aquí y no volverás a verlo nunca más. Lo olvidarás. Oh, Sura, querida, respira profundo. No te entristezcas tanto. Pobrecita yo, ¿verdad? Doy lástima. Lo sé. ¿Y ahora qué? Denos cinco minutos, continuaremos con esto. Si no completamos la plegaria... Imán, por favor, complete la plegaria. Haremos el voto solemne. De acuerdo. Sura. Por favor, no llores. Allahummejjal hazel ahte meymunan, mubareken, mejjal beynahuma, ulfetan, mohabbetan, wa karara, velatejjal beynahuma. Sabri, permítale a Sura tomar un poco de aire, ¿de acuerdo? Vamos afuera. Vamos a respirar un poco, Sura. Vamos afuera. Vamos. Sura. Tina. Seitz se casó. Realmente se casó. Vamos, no quiero estar ni un minuto más aquí. Vamos. Seitz se está casando aquí arriba. Si no puedes caminar, te cargaré. Al fatija. Felicidades. Morfet. Hija mía. Morfet. Hija mía. No lo mereces, pero tómala. Felicidades, cariño. Felicidades. Que sean muy felices. Felicidades. Gracias. Ve a ver cómo está. Todos están pensando en ella. Bien. Vamos. Lutfu, dijiste que se había olvidado de ella. ¿Qué pasó? Eminé, por favor. Aún no lo hemos escuchado de él. Sura. Por favor, cásate conmigo, Sura. Yo no te decepcionaré. No te decepcionaré. Sácame de aquí. Hermana emance. Para esperar a morte. Si harás algún tiempo, solo chico. No te decepcionaré. Ok. Guzi de Alia, vamos, muchachas, preparen. Emine, vamos a cenar. Es la cena de la boda. Qué boda, de qué boda me estás hablando. ¿Acaso estamos felices? Sería una locura continuar. ¿Piensas que le daremos la bienvenida al novio? Vamos a la casa. Esta noche es tu pecado, Seid. ¿Mi hija no vale la pena? Usted tiene razón, Emine. Nos hemos casado. Murbet es mi esposa ahora. Ella debería estar junto a mí. Ven aquí ahora mismo, Murbet. Nos vamos. Suéltame. Por favor, ven conmigo. Dije que me sueltes. ¡Alto! ¡Alto! ¡Madre! ¡Suéltame! Quédate tranquila, madre. Salta de mi camino. ¡Mamá! ¡Murbet! ¡Mamá! ¡Alto! Murbet, sube al carruaje. ¡Alto! ¡Mamá! ¿A dónde llevas a mi hija? Murbet, quiero que subas. Vamos. ¡Murbet! ¡Madre, él es su esposo! ¡Detente! ¡Murbet, alto! No permitiré que mi hija esté a solas con ese hombre. ¡Murbet, alto! ¡Murbet! Emine, cálmate. ¡Suéltame! No seas tímida. No quiero que estés llorando por los rincones en silencio. ¿Puedes gritarme? ¿Al igual que tú lo haces? ¡Ah! Ah, efendi. Tome. Gracias. Gracias. Alá lo proteja. No lo eches. Cenaremos todos juntos. Por favor, venga a la mesa. Hay muchísima comida. Vamos, Binaz, por favor. Mira a tu alrededor. Aquí nadie quiere cenar. Emine, de acuerdo. Lo que sucedió no fue apropiado. Pero ya nos has gritado a todos. ¿Puedes terminar, por favor? Bien, entonces deberás disculparme hoy. ¿Quién sabe a dónde se llevó a mi hija? Emine, por favor. No es un extraño que secuestró a tu hija. Él es su esposo. Cállate un segundo, por favor, Lutfu. Todo esto es culpa tuya. Haki, vamos a casa ahora. Madre. Dije, vámonos. No quiero ninguna boda. Emine, por favor. Ten paciencia. Todo estará bien. Ahí sé. Vamos, salgamos de pera y vayamos a nuestro hogar. Pero, Emine... Espera. Sí. Que Alá los proteja y les dé felicidad. Le agradezco. ¿Haki? Bueno, ve, ve, cariño. Felicidades. Cuídate bien, papá. Adiós. Espero que seas feliz, cariño, y que Alá te acompañe. Por favor, espero que no me avergüences. Es obvio que Zaid no será feliz allí. ¿Quién crees que lo consolará entonces? Tú puedes entristecerte por tu amor imposible. Yo no lo haré. Sé que en algún momento todo esto va a terminar. Adiós a todos. A pesar de todo lo que vivimos, confiaba muchísimo en él. Estaba tan segura de que no podría amar a otra mujer. A pesar de todos nuestros problemas. Éramos fuertes. Yo pensé que podría creer en nuestro amor. De hecho, él tomó su decisión en Alustra. Hizo lo que su padre quería. Halló a una muchacha turca. Su amor siempre fue una mentira. Como soy rusa, nunca me tomó en serio, nunca le importé. Ni en lo más mínimo. El valiente Kut Zaid terminó. Sura sufre, pero Zaid no se da cuenta. Sura se tortura, pero a Zaid no le importa. Zaid se va. Sura lo espera y a él no le importa. Nunca le importó. Sura. Sura. A mí me importas. Nos importas. Es suficiente. No soporto verte así. Por favor, recupera tus sentidos. De pie. Mis piernas. No puedo pararme. No siento las piernas. ¿Quién es ella? ¿Cómo entró a la vida de Zaid cuando se conocieron? ¿Cómo sucedió todo esto? Fue una boda arreglada. Zaid no la conocía antes de casarse con ella. Zaid lo hizo solo para lastimarme. Sé que él no la ama de verdad. Se casó solamente para decepcionarme. Nunca lo perdonaré. Nunca. ¿Puedo pasar? ¿Por qué viniste? ¿Para ver lo mal que estoy y decírselo a tu amigo? Me preocupo por ustedes. Sura. Yo pensaba... que nunca se separarían. Zelil, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ambos son tan tercos y estaban tan alejados que... tú dices que la boda es una mentira. Pero tu distancia también lo fue. ¿Crees que es una casualidad que Zaid esté con esa mujer? No, no lo es, Sura. Pero creo que si no lo hubieses dejado, todo habría sido completamente distinto. Estaba lista para estar con Zaid. Si él deseaba vivir en la lavandería, yo hubiera vivido allí con él. Pero míralo, arruinó todo. Siempre culpó a Petro. Nunca se hizo cargo de nada. Su amor, al final, nunca fue lo suficientemente fuerte. Me lastimó en lo más profundo de mi corazón. Siento que todos me traicionaron. Mejor me voy. No le digas a Zaid que estoy enferma por su culpa. No quiero que se alegre. Sura, Zaid... ¡Calla! Por favor. Está bien. Vine de la farmacia. Me dijeron que Sura está enferma. Vine de inmediato. ¿Ya te va, Zélil? Él es nuestro amigo, Monsieur Douriot. ¿Recuerdas que te hablamos de él? Estoy segura de que Sura se alegrará de verte. Serge, ve a verla. Su habitación está arriba. Me quedaré a despedir a Zélil. De acuerdo. Adiós. Envíale mis saludos a Zaid. Por primera vez en este tiempo, apruebo lo que hizo. Dile de mi parte que lo felicito por su boda. Sura no podía deshacerse de él. Habría sufrido mucho más. Y por favor, recuérdale que nunca más vuelva a verla. Sura comenzará una nueva vida sin él. Sin cometer los mismos errores. Ahora, si él vuelve a lastimarla, Zaid se encontrará con una Tina que nunca antes ha visto. De acuerdo. Se lo diré. Bienvenida, señora. El anillo de su hermana está listo. Es extraordinario. ¿Cuánto sale este collar? No importa. Igual lo voy a comprar. Colóquelo en una linda caja, por favor. Escogió el collar más bello para su esposa. Aquí tiene, señora. Se lo agradezco. Buenos días. ¿Cómo estás? Así que regresaste. Llegué anoche. Es un hermoso collar. Le encantará. Zura. El día después de que te casaste, cuando me enteré de que partiste, me sentí esperanzada. pensé, dejó a esa muchacha. Va a volver a mis brazos. Pero veo que me equivoqué. Cuando dijiste que se había acabado todo, te creí, Zura. ¿Cuándo fue que me dejaste, Zaid? ¿Aquella vez que tu padre y tú discutieron? ¿La vez que perdiste a tu familia en tus brazos? ¿La vez que no me aceptaron por ser rusa? ¿Cuándo? Yo nunca te dejé. A pesar de todo, sabes bien que yo nunca te dejé. Y dejé de lado mi orgullo por ti. No digas eso. Yo no te dejé. Siempre te ibas, Zaid. Te marchabas. Pero te dije que me esperaras en mis ausencias y te estiré la mano para tenerte cerca. ¿Acaso no es cierto? Estoy cansada, Zaid. No lo entiendas, estoy cansada de ti. Pero nunca me di por vencida. Siempre aposté todo por nuestro amor. Hemos atravesado todo juntos. ¿Qué hay de ti? ¿Sigues amándome? Cuando te dije que te marches, me pediste una razón para permanecer aquí. Y estás haciendo lo mismo ahora. Dices que nuestra fe está en tus labios y ya no puedo cargar con eso. Cuando te dije que te amaba, tu corazón una y otra vez descreyó de mí. Dudó de mí. Ahora, si digo algo, eso acabaría con una mujer inocente. Y no puedo hacer eso. Estamos en caminos distintos. Adiós, Zula. Cuídate. 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 Sura, tú eres mi futuro. Tú eres mi honor y tú eres mi familia. Eres todo lo que siempre extraño. Eres mi alusta que dejé atrás. Eres mi respiración y mi orgullo. Eres la única mujer con la que quiero casarme algún día. Debo preguntarte, mi amor. ¿Te casarías conmigo, Sura? Así es. Claro que seré tu mujer. Te amo muchísimo. Te amo tanto. ¿Estás enamorada de tu anillo? ¿Cuándo podemos partir hacia Inglaterra? Cuando transfiera mis bienes sin llamar la atención, comenzaremos nuestro viaje hacia una nueva vida. Ojalá no se fueran tan pronto. Los extrañaré. Tienes razón. Pero, ¿por qué permaneceríamos aquí? Así debe ser. Debemos escapar de esta ciudad lo antes posible. Además, tú también lo deseas. Puedes venir con nosotros, estás más que invitada. Muchas gracias. Pero permaneceré en Estambul. Pero... ¿Por qué son tonterías? Es muy lindo que planees esto con Petro después de tanto tiempo. Pero yo no tengo ganas de comenzar una nueva vida. Quiero continuar con esta que empecé. Tina, sigues culpándome. Quieres decir que yo te obligué a quedarte. Solo... quiero que seas feliz. Disculpen. Cuando llegue el momento, Tina nos acompañará. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Gracias, Petro. Nosotros juntos... superamos muertes, dolores. No teníamos a dónde ir. No teníamos familias a las que amar. Y cada camino que recorrimos... se hacía más y más espinoso para nosotros. Tropezamos. Y siempre alguna parte de nosotros era un obstáculo. Y algunas partes se fueron cayendo con esos obstáculos. Y algunas veces... esas partes dolían y nosotros guardábamos silencio. Y finalmente llegó un día en que oíamos esas voces. Comenzamos a enfadarnos más... y a lastimarnos mucho el uno al otro. No podíamos llenar espacios con amor. Jamás busqué lo que me gustaba de Sura en otra persona. El lugar que la figura de Sura ocupaba en mi corazón nunca será llenado por nadie más. Sabes que en el campo de batalla hay muchas minas escondidas. Tal vez das cinco pasos o tal vez puedes dar diez y explotas. Y hubo... un momento en que dejé a Sura porque no quería que caminase a mi lado cuando me acercaba a ese lugar. ¿Ves el punto? Sura te hubiese seguido hasta la muerte. Pero yo quería que viviese. En unos diez años, veinte años o tal vez en treinta, Sura siempre va a hacer latir mi corazón. Me perderé en pensamientos profundos en sus sueños. Sura no será la última mujer para mí. Pero te aseguro que siempre estará a mi lado. Entonces, ¿no dirás nada de su compromiso con Petro? Ahí viene. ¿Es cierto? ¿Ya recibiste las noticias? Por lo menos tus errores llevaron a buenas cosas, Kurseit Eminov. Muchas gracias. Ahora veo que la ira la ensegueció completamente y no pudo ver el pantano que tenía adelante. Qué pena. No es un buen lugar para una rosa. Nunca manejaste bien la derrota. Pero ha sido derrotado, amigo. Tienes que ser un hombre muy bajo para ser el socio de Billy. ¿Cómo es posible? Estoy enfadado conmigo mismo, de hecho. ¿Cómo puede Sura equivocarse así? No quedará rastro de ti. Ni siquiera tú crees eso. Sura ya estaba bajo mi protección. Y ahora estará dentro de mi cama como mi esposa. ¿Qué pasa? ¡Sura ya! ¡Seid! 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 ¡Detente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltalo! ¡Basta ya! ¡Suéltalo! ¡Te mataré, Petro! ¡Te mataré, Petro! ¡Lo juro por Allah! ¡Te vencí! ¡Basta! No quiero volver a verte. ¡Nunca! ¿Por qué no estás en la cama? Estoy bien. Hermano. Si los soldados ven tu herida, pensarán que participaste del incidente de anoche. Y van a encarcelarte. Espera un poco más. Te acompaño. ¿El cautiverio continúa? Debe hacerlo. ¿Cómo estás, Abri? Muy bien. Está bien. Bien. Señor Seid, aquí le traigo sus cartas. Déjalas ahí. También llegó una para... ¿Para quién? Sura. Ella también recibió una carta. La gente del hotel puede entregársela. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Dice que la madre y la hermana de Sura han muerto. Es todo. ¿Qué? ¿Cuándo... ¿Cuándo llegó esta carta? Hace mucho tiempo. Las cartas nos siguieron a nosotros. Debemos decírselo a Sura cuanto antes. ¿Qué vas a hacer? Debo... Yo debo dársela en persona. Es mi responsabilidad. Seguro que ella se pondrá aún peor si se entera por otra persona. Sí. Será mejor que tú se lo digas. Gracias, Homero. Gracias por todo lo que has hecho. Tu ayuda significó mucho para mí. Nunca te olvidaré. Cuídate, Sura. Que seas feliz. Te agradezco. Por favor, cuídate. Nos vemos. ¿Cómo estás? Hola. Justo a tiempo. Al día anterior a mi boda. ¿Te casarás mañana? Sí. ¿Te acuerdas? Y me iré de esta ciudad. Me iré de tu vida para siempre. Me iré de esta ciudad. Porque cada calle que veo, cada paso que doy... me recuerda a ti. No pudiste dejar en paz a Petro. Me pregunto si ahora por fin podrás dejarme en paz. Estoy aquí para darte esto. ¿Otra de tus famosas cartas? Lo último que quería era que la recibieras de Petro. Quería estar cerca de ti cuando la leyeras. Lo siento mucho, Sura. Lo siento mucho, Sura. Sura. Tranquila, tranquila. Por favor. Por favor, dime que fue solo un sueño. No lo fue. Lo lamento. Tina y Petro llegarán pronto. Quédate tranquila. Seid no quiso estar aquí cuando tu prometido llegase. Se fue diciendo que lo sentía mucho. No. Ojalá nunca hubiese recibido esa carta. Ojalá pudiese seguir pensando que todavía hay esperanza. Solo nos tenemos a nosotras mismas, Tina. Debemos unirnos ahora más que nunca. Ya tomé mi decisión. No iré contigo, Sura. Yo no vine aquí por voluntad propia. Pero mi vida ahora está aquí, en Estambul. Y no me iré de esta ciudad. Está delicioso. No es nada. Delicioso. Que lo disfruten. Mi esposa cocina muy bien. ¿Alguna quiere un poco más? No, gracias. Es suficiente. Te mostraré el piso de arriba. Quiero ver y aprender todo sobre este lugar. No me importa este lugar. Solo quiero que estés conmigo en mi casa y ser feliz. ¿Hora? Hola. ¿Cómo estás? Perdona, permíteme presentarte. Claro. Será un placer. Sura. Murbet. Es un gusto. Igualmente. Me iré de Estambul. Mañana mismo. Vine para despedirme de todos. Ya saben, todos se detienen y miran hacia atrás en algún momento. ¿Qué hay de la boda? ¿No deberías estar casándote en este momento? Sí, pero... pude evitar cometer un gravísimo error. Nos vemos, Eli. Siempre recordaré tu amistad. Yo también. Cuídate mucho. Que sean felices. Honesté. Hola. Súper. C AREC. T Saw. Bye. Todes. Escríbeme. Tú también. Y visítame apenas puedas. Lo haré. Cuídate mucho. Cuídate de mi hermana, Sergei. Si ella aceptase mi mano, me daría mi vida. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. Muchísimo. Adiós. Nos vemos, hermana. Vamos, Zura. Buen viaje. Ok. No, 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 no. Voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.